de la revista de medicina y salud pública. Me complace conectar con todos ustedes una vez más. Yo soy Giseta Arellano, le doy la más cordial bienvenida. Además de eso, le invito a seguir de cerca nuestra programación. El tema de esta oportunidad es el manejo del paciente con enfermedad crónica renal. Y qué mejor que un especialista que un doctor para hablarnos acerca de este tema. Vamos a conversar en esta oportunidad con el doctor Félix Pérez, él es nefrólogo intervencional y médico vascular. Bienvenido, doctor. Bien, gracias, gracias por su invitación y saludos a todo el mundo. Doctor, vamos a comenzar desde lo más sencillo, quizás hasta lo más complejo para tratar el tema y para invitar a todas aquellas personas que empiezan a conocer acerca, no solamente de lo que es el manejo del paciente con enfermedad crónica renal, sino cómo se puede llegar a ser un paciente con una enfermedad crónica renal. ¿Qué causa la enfermedad renal crónica o crónica renal? Pues las causas más comunes son la diabetes y la alta presión. Hay otras condiciones que causan enfermedad renal, pero estas dos son las principales causas de enfermedad renal crónica. Y como sabes, son dos de las enfermedades más comunes que tenemos en nuestra sociedad. Doctor, ¿aproximadamente cuántas personas pueden llegar a sufrir, verdad, de enfermedad crónica renal? Bueno, el número, el número per se está en aumento. Lo que se ha establecido a nivel de Estados Unidos es que uno de cada siete personas de los Estados Unidos tiene fallo renal crónico, que es lo que se denomina en inglés como CKD, que es lo que estamos hablando en esta noche. ¿En qué consiste cuando una persona, verdad, se convierte, o vamos a decir, padece de un diagnóstico de enfermedad crónica renal? Pues mira, para empezar a entender un poco, el riñón es un órgano sumamente, todos los órganos son importantes, pero el riñón obviamente, soy nefrólogo, para mí es uno de los más importantes. Hay que entender las funciones del riñón. El riñón como tal controla lo que se llama el volumen que tenemos de líquido en nuestro cuerpo a través del control de sodio. Es una de las cosas que hace. Otra de las cosas que hace es filtrar todas las toxinas que tenemos en nuestro cuerpo y se eliminan a través de la orina. Otra función que tiene es controlar la presión sanguínea en nuestro cuerpo. Y otra causa, otra razón por la que tenemos el riñón es el que maneja también la hemoglobina. Así que tenemos un diverso número, y los electrolitos, un diverso número de funciones que el riñón tiene como función. Y cuando esto empieza a empeorarse, todas estas funciones de riñón se ven afectadas por igual casi siempre. O sea que vas a tener un paciente que te va a retener más líquido, deja de orinar. Tienes un paciente que ahora antes usaba solamente un medicamento para la alta presión, ahora estoy usando dos, tres, cuatro. Tienes un paciente que tiene una acidosis metabólica porque su cuerpo no tiene la capacidad a través del riñón de liberar ese ácido. Por lo tanto, tenemos que suplementarlo con bicarbonato para establecer lo que se llama un pH normal en nuestro cuerpo. Tenemos la hemoglobina bajita. A veces los pacientes, muchos de los pacientes renales, no absorben bien el hierro por otras razones. Y es que estos pacientes darle hierro por venas o darle medicamentos para suplementar y subir la hemoglobina y mantener adecuadamente esa hemoglobina para que no afecten otros órganos ni el mismo riñón. Así que ya tú ves que la manifestación de una enfermedad renal es bien amplia y tiene muchos fragmentos. Doctor, existen distintos estadios de la enfermedad renal y en qué momento una persona es considerada como ya un paciente con enfermedad crónica renal. Nosotros nos dejamos llevar por varias cosas. Hay tres cosas que seguimos. Uno es lo que se conoce como la filtración glomerular, que hacemos unos cálculos en base a la edad del paciente, la raza y la creatinina en el suero, en nuestra sangre, como otras palabras, para que sea más fácil. Otra forma es la liberación de proteínas en nuestra orina. Pues otra razón para establecer que el paciente tiene un fallo renal y la otra es a través de una imagen radiológica como un sonograma renal o un CT scan que ya haya un daño evidenciado por esta imagen que determina que el paciente tiene enfermedad renal crónica. ¿Cómo cambia la vida de un paciente con enfermedad crónica renal? Bueno, como te estoy explicando, son tantos componentes, tantas funciones de riñón que todos estos componentes se ven afectados. Y hay que dividirlo como yo lo veo, el paciente renal, al tener las causas comunes son la diabetes, la alta presión, a eso tenemos que sumarle que tienen enfermedades vasculares, de la circulación está comprometida, a nivel de las piernas, las carotias, enfermedades venosas, también tenemos las enfermedades cardíacas, también tiene la hemoglobina bajita, que es el paciente bien complejo y para el paciente es sumamente drenante a veces porque tienen que estar en muchos medicamentos, muchas visitas médicas, muchos estudios, pero al final lo que queremos todos nosotros es, ¿viste? que el paciente llegue a diálisis, es un poco difícil, es un poco que requiere mucho, otra cosa que es bien importante, la enfermedad renal, es bien dependiente de la nutrición, es un factor bien importante, así que parte de nuestro trabajo de equipo tenemos que tener un nutricionista para que el paciente siga una nutrición adecuada en base a sus enfermedades, especialmente la de los riñones, para evitar que la progresión de esta enfermedad sea muy rápida, porque tú vas a progresar, porque la diabetes y la alta presión yo no te la voy a quitar, yo no te voy a quitar que tú vas a envejecer y cuando envejecemos también perdemos función renal, pero yo lo que estoy tratando es que sea de una forma lenta y para eso te voy a dar diferentes medicamentos o damos diferentes medicamentos para retrasar esto y evitar lo más posible que si llegaran a diálisis, se avientan los que nunca lleguen, que el gol de todos nosotros es que estos pacientes nunca lleguen a diálisis. Doctor, ¿cuáles son algunos de esos tratamientos que pueden tener los pacientes con enfermedad crónica renal? Bueno, hay unos medicamentos sumamente nuevos que están saliendo al mercado, pero lo más que la mayoría de la población médica conoce y es lo que conocemos los bloqueadores de renina y angiotensina, que son medicamentos que son para la presión, pero los estudios demostraron que protegían los riñones, evitaban que o disminuían la cantidad de proteína que eliminara la persona o el paciente en la orina, porque mientras más proteína tú elimines, más rápido va a ser el deterioro de la enfermedad renal, así que hay muchas cosas que atacamos y estos medicamentos también probaron tener un efecto positivo a nivel cardiovascular. Es de las primeras cosas que hacemos, mantener la hemoglobina adecuada, mantener que no tenga el bien acidótico, que el paciente tenga un azúcar menos del 7%, la glicosilada, la que nos dice cómo va a estarle por tres meses esa azúcar promedio, y lo que es la hemoglobina, la presión, la acidosis, todos los electrolitos, todo adecuado, el fósforo adecuado, una nutrición adecuada, estos medicamentos para protegerse, todo ese conjunto es lo que va a permitir que tengamos éxito y que podamos retrasar o paralizar la progresión de esa enfermedad renal. Sabemos que la vida de todos está integrado por distintas dimensiones y además de los tratamientos, muchas personas se pueden preguntar, en especial aquellos que están o que son pacientes con enfermedad crónica renal, que están cerca, que tienen un familiar que es un paciente con enfermedad crónica renal, se pueden preguntar qué otras cosas del diario vivir los puede ayudar a tener mejor calidad de vida a pesar de lo que puede hacer vivir, ¿verdad? Con alguna enfermedad crónica renal que los ha llevado a comprometerse y como usted bien indica, puede cambiar su vida desde distintas dimensiones y en especial en lo que se relaciona al área de la salud. Seguro. Yo tengo familiares que tienen enfermedad renal, tengo familiares que están en diálisis, sé muy cerca de todo lo que nuestros pacientes padecen, además de que para mí todos los pacientes son parte de nuestra familia extendida. hay que, como familia, tenemos que entender que esto es un proceso fuerte, difícil para los pacientes, como yo les digo, no tan solo de diálisis, la enfermedad renal crónica, estos pacientes tienen múltiples visitas, no tan solo el nefrólogo, muchos especialistas, o sea que muchos medicamentos y llega un momento que hay una alta incidencia de depresión en estos pacientes y que tenemos que reconocerlo, nosotros los médicos y los familiares para darle las herramientas adecuadas y llevarlo a un psicólogo, un psiquiatra, depende de la situación y que podamos ayudarlo. También está la, yo creo que parte de esto es darle gracias a Dios que tenemos todas estas herramientas hoy en día, estos pacientes hace 50, 100 años se morían y era algo, cuando a ti te diagnosticaban con enfermedad renal terminal, era literal terminal y hoy en día tenemos tantas alternativas que gracias a Dios, yo se lo explico a los pacientes, hace 100 años atrás, aproximadamente antes que el Congreso de Estados Unidos aprobara la diálisis, estos pacientes morían de una manera muy trágica y muy dolorosa y hoy en día tú tienes la máquina de diálisis, tú tienes tantos medicamentos ahora que están saliendo, hay tantas cosas que ha demostrado la ciencia en aguantar esa progresión que yo les digo a ellos vamos a darle gracias a Dios, yo sé que es difícil pero estamos en un momento mucho mejor que los que estuvieron pacientes con tu condición hace 50 años atrás, así que estamos cambiando la perspectiva de lo que tenemos a lo mismo que tuvieron otra persona hace 50 años para que ellos vean y a veces es que se le ha agradecido y yo en la práctica nosotros tratamos en la práctica yo los pacientes siempre estoy que cuando vean cuando me vean a mí o mis compañeros hacen lo mismo nosotros somos un grupo de nefrólogos somos nefrólogos de sur tratamos que los pacientes cuando vayan no vengan con ese miedo porque esos miedos son barreras y a veces esas barreras yo lo que necesito es enlazarme porque mientras más enlazados estamos con el paciente más compliance más éxito vamos a tener que el paciente siga nuestras intrusiones y eso mismo tiene que hacer la familia la familia tiene que hacer entender al paciente estamos aquí estamos para ayudarte y hacemos todo en conjunto en familia para que tú no termines en diálisis y si terminas en diálisis estamos aquí también ¿cuáles son algunos de esos signos síntomas que pueden presentar una persona y quizás por el tema del compromiso con compromisos laborales miedo a asistir a los médicos quizás pensar que son cosas pasajeras le pueden estar arrojando que puede ser un próximo paciente con una enfermedad crónica renal ante qué signos y síntomas deben estar atintos las personas más que alerta no verlo como un tema de alerta solamente sino como qué signos y síntomas pueden tener las personas que los hagan tomar con seriedad la asistencia adecuada y buscar el especialista lo más pronto posible es una pregunta extremadamente importante porque a diferencia de otros órganos como el corazón tú tienes problemas en el corazón te da dolor de pecho te da palpitaciones tienes problemas en el pulmón te da falta en el riñón eso no sucede en el riñón todo es silente no hay nada el paciente no va a tener ni un cambio a menos que sea que esté la eliminación de sodio o sea de orina perdón o sea a menos se empiece a hinchar o a menos que la presión empiece a subir mucho y tú trates de investigar porque está subiendo demasiado y dar otros medicamentos por eso es tan importante que los pacientes se vean y se vean con frecuencia como establece la guía de la Sociedad Americana de Riñón con frecuencia con el nefrólogo con sus laboratorios porque es la única forma que el nefrólogo y su médico primario van a tener la única herramienta que tienen para poder detectar un empeoramiento de riñón y poder tomar las acciones necesarias para para revertir ese daño o para detenerlo así que bien sabiendo todo esto no me da dolor no me da dolor así que la única forma es haciéndote una prueba de orina haciéndote lo que se llama un panel metabólico básico donde está la función renal básica y en la orina está la sangre si tiene sangre si tiene infección si tiene proteína a la harina y con eso si tienes alguno de esos hallazgos la creatinina tuya en ese examen en ese panel metabólico básico tu creatinina está un poco elevada ve y visita a un nefrólogo si tienes un poquito de sangre si tienes un poquito de proteína en la orina ve y visita a tu nefrólogo y tu nefrólogo que te haga una evaluación más compleja determina y si es la primera vez deja que vaya se te hace una prueba más compleja determinamos si hay un daño si es un daño mínimo y te vamos dando un plan de acción para detenerlo cualquier daño que haya en ese riñón y evitar en esos riñones como tal y evitar que cuando vengas donde mí tres cuatro años luego ya mis palabras sean diferentes tiro que las opciones sean bien pocas o solamente una el factor genético o hereditario es influyente doctor para que una persona pueda ser un paciente con enfermedad crónica renal el haber tenido abuelos padres o familiares que hayan sufrido de alguna enfermedad crónica renal puede ser un indicativo importante a considerar si toda condición que tenga un patrón familiar uno tiene que estar bien atento y porque hay condiciones como lo que se llama las condiciones de los riñones poliquísticos donde formas quistes en el riñón y estos riñones van eliminando la capacidad de riñón de funcional y termina muchos de ellos en diálisis y esto es hereditario estos pacientes pues deberían ver al nefrólogo lo antes posible y al igual que la diabetes y la alta presión es un componente genético por lo cual esos sí te van a llevar a los problemas renales por lo cual decimos que hay un componente genético ya cuando un paciente te dice que tiene un familiar en diálisis y eso pues ya tú sabes que aquí hay un componente genético tanto la diabetes la alta presión en la parte de quistes y tienes que estar más atento aunque en realidad la mayoría diría yo casi todos nosotros pues estamos tratamos bien fuerte condición no importa si tienes algo de hereditario o no hereditario pero si tienes un familiar con eso deberías con más razón hacerte una prueba y visitar un nefrólogo lo más importante es la prevención lo más importante es atenderse a tiempo para eso está el médico el médico no está aquí para allá estamos para lo último pero lo que estamos aquí el sueño de todo médico es que tu clínica sea una clínica completamente de pacientes completamente saludables que estén con una función de renal detenida o que la progresión sea mínima y lo tienes todo súper laboratorio hermoso pacientes eso es lo de sueño de todo nefrólogo eso es mi sueño que yo pueda llegar y lo crees pero para yo llegar a eso hay que orientar a nuestra comunidad orientar a nuestros médicos primarios de que estamos para estar todos juntos en esta lucha contra la enfermedad renal crónica además de la diabetes y la alta presión que usted ha mencionado como factores importantes a considerar existe algún patrón común es más común en hombres en mujeres a una edad determinada que dicen verdad los estudios o que reflejan hasta este momento lo que ha sido su experiencia en cuanto a quienes podrían desarrollar o quienes es más común que puedan tener enfermedad crónica renal en realidad no hay una predisposición de sexo ni hay una predisposición de edad es más por el tiempo en que tú desarrollas la alta presión o la diabetes cuánto tiempo tenga estas dos condiciones y cuán controladas estas dos condiciones son las que van a determinar cuán rápido va a ser el daño a los riñones y la severidad de las mismas pero no hay no hay un factor como tal de sexo o edad vemos pacientes pacientes renales se tienden a ver más de 50 años de edad lo más que vemos en nuestra práctica porque llevan ya con 15 años con alta presión que le empezaron a los 25 o 30 años de edad y llevan casi 20 años con alta presión y ahí que empiezan a tener esos daños en los riñones y ahí que lo estamos viendo llevan de los 35 a los 40 que empezaron con la diabetes y ya los 55 o 60 llevan 20 años con diabetes pues ahí que tú empiezas a ver esos daños y si no te cuidaron esos 20 años empiezas a verlo y nuestra población mayormente la que vemos es a edad de más de 50 años pero no es es simplemente por el tiempo que lleva el paciente con las condiciones principales que es la alta presión y la diabetes mencionó la palabra diálisis y es una palabra que no solamente pronunciarla sino también imaginar todo lo que implica el proceso aún genera desconocimiento o tan siquiera mucho temor en especial para aquellas personas que han tenido de cerca un familiar o tienen de cerca un familiar o la persona que pueda estar conectando con nosotros en este momento sea un paciente de diálisis es importante hacer mención a este tema y además minimizar esos factores no solamente de temor que puedan existir alrededor de ese tema sino aumentar el conocimiento cuando se habla de diálisis e incluso ese proceso de acompañamiento que usted bien menciona bueno si el paciente llegara a ir a diálisis también vamos a estar ahí con él ¿cómo se puede hacer mención para hablar acerca del manejo de los pacientes que se relacionan o que ya están en diálisis? Los pacientes la pregunta me la puedes repetir porque no sí sí doctor en el caso de las personas que tienen familiares o que son pacientes que van ahora para diálisis es importante tener un poco más de conocimiento acerca de este tema de lo que es la diálisis de lo que es la diálisis para empezar qué bueno que preguntaste eso porque una de las luchas que tenemos todos los nefrólogos es que el paciente va a entrar con un temor la diálisis porque alguien se murió durante la diálisis o eso la diálisis mata la diálisis no mata a nadie la diálisis es un filtro imagínate tú un filtro de agua tú pasaste tu agua sucia sale por ese filtro y después sale limpiecita eso es todo no te va a quitar sangre no va a ser la diálisis no mata a nadie las personas se mueren porque tienen infartos en el corazón tienen un derrame o se mueren por otras condiciones por lo tanto ya de antemano si nos toca a uno de nuestros familiares o a uno de nosotros y la diálisis tenemos que saber que vamos a empezar algo que no mata lo primero no es nada malo ahora bien es algo sacrificado yo lo vivo con unos familiares sacrificados seguro que sí son tres veces a la semana pero gracias a Dios tenemos eso y le permite prolongarle la vida a nuestros pacientes a nuestros familiares y darle calidad de vida que eso al final del día lo que tú tienes que tengas calidad de vida imagínate tú estás viviendo que la comida no te sepa nada que estés vomitando todo el tiempo que no puedas respirar que tengas que usar tres, cuatro almohadas porque estás súper hinchado que no puedas caminar por eso o sea eso no es eso no es humano eso no es calidad de vida la diálisis lo que va a permitir es que todo eso lo llevemos como tú y yo estamos ahora a un estado normal a un estado de balance y eso es lo que va a llegar a la diálisis y vamos a ese estado de balance que es lo más sabio por lo tanto primer punto familiares pacientes si van a empezar el diálisis quitense temor la diálisis no es mala la diálisis no mata que todos los nefrólogos queremos que esta es nuestra última herramienta preferemos evitarlo porque obviamente hay una carga emocional que no te la voy a negar porque tienes que ir tres veces a la semana tres horas y media cuatro sentado en una silla pero todo está como nosotros nos proyectamos ante nuestras adversidades y yo digo a todos los pacientes tenemos que ver que esto es lo que tenemos y verlo como que wow eso es mi vida eso es lo que me está dando vida Dios me dio esa silla para darme esa máquina para vivir para sentirme mejor y cambiar nuestras perspectivas nuestros familiares con estos pacientes tienen que ayudar a nuestros pacientes las que vean eso como como una fuente de vida que Dios nos permitió que estamos allí nos está dando nos está permitiendo tener calidad de vida pero eso es lo primero es brillar más con los miedos la diálisis no mata lo está diciendo un nefrólogo la diálisis es algo que si matara pues obviamente ningún gobierno lo pagaría y ayudarnos y nada como todo todo al principio te va a causar temor y no es para menos cualquier persona que vaya a empezar el diálisis va a tener pero una vez comience se va a dar cuenta que es un proceso bastante simple bastante 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 buscando la palabra bastante no es tan riesgoso como la gente lo pone lo que pasa es que muchos pacientes llegan a nuestras unidades de diálisis por nuestra oficina empezamos diálisis pero es que están pacientes sumamente enfermos que con diálisis o sin diálisis si van a morir aunque todos nos vamos a morir eso yo creo que es nuestro desafío más grande de establecer a las familias y a los pacientes que la diálisis no mata que la diálisis no mata por favor entiendan no mata a nadie esto es lo que da vida yo le estoy agradecido a Dios porque puso gente con cerebros que pudieron desarrollar este tipo de máquinas que en el pasado pacientes no podían disfrutar de esto y ahora pues gracias a Dios pueden tener vida y pues eso es lo que queremos verlo y apoyarlo y darle cambiar el enfoque cambiar la forma en que vemos estas cosas sabemos que ha cambiado bueno cambió la dinámica no solamente de lo que era la atención a los pacientes sino todo el cuidado que hay en los centros de salud siempre ha sido una materia súper importante en todo lo que tiene que ver con el tema sin embargo a raíz de la pandemia todo esto pudo haber cambiado lo que era la dinámica para el proceso de diálisis cuál es la realidad actualmente para muchas personas que tienen esta duda y que además de eso puedan estar pensando tomarán la decisión de realmente someterse a diálisis o a distintos cuidados que puedan tener como pacientes con enfermedad crónica renal pues mira hay muchas modalidades ahora ahí tenemos la modalidad que tenemos al final es diálisis en un centro de diálisis diálisis en tu casa que eso se llama home diálisis en inglés y tenemos lo que se llama diálisis peritoneal que es a través de un cátedra en tu barrio ambas lo que se aspira es que más sea diálisis en la casa incluyendo home diálisis diálisis peritoneal pero esto requiere que el paciente pueda hacerse su diálisis y al mismo y que tenga un soporte familiar diverso no todo el mundo es candidato pero siempre tratamos de que sea la primera opción en un momento como nosotros aprendimos mucho con María María fue algo que pues trastocó nuestras vidas trastocó nuestro entorno y de ahí aprendimos mucho hubo una reestructuración en la forma de los en las mismas unidades de diálisis a nivel central y las periferias de cómo manejarnos ya uno tiene una experiencia pues en el caso de nosotros pues nosotros somos un grupo y nos dividimos de uno de los hospitales uno de mis socios tuvo que montarse en una de con el alcalde de una de las ciudades que nosotros pues tenemos oficina y buscarle con la defensa civil unos pacientes de diálisis porque no llegaban aprendimos mucho a quién vamos a llamar dónde vamos a llamar quién va a buscar quién es quién es el de transporte para el gas para 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 el para el para el para el para las máquinas porque no había luz todo esto se aprendió aprendimos ya en los centros de diálisis cada uno tiene un teléfono satelital ya tiene todo el mundo está bien preparado ya tiene tenemos las tienen ellos siempre han tenido cisterna tiene y tiene planta eléctrica porque eso es parte de los requerimientos para tenerla pero es lo que es la logística ya estamos preparados ya sabemos lo que nos pasó qué nos faltó y qué tenemos que hacer para que si pasara algo como María no nos falte y eso pues se aprendió y eso pues yo creo que le da una seguridad a nuestros pacientes que que oye cosas pueden pasar porque está el factor humano pero tenemos una mejor si 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 lo hicimos bien para mí entender durante María si pasara algo mal peor que María que yo pero que no estamos más que preparados doctor a veces cuando las personas empiezan a sentirse de nuevo en bienestar a veces pueden dudar de si pueden o no abandonar los tratamientos en el caso de los pacientes con enfermedad crónica renal cuál es esa esa eso que ocurriría si decidieran abandonar los tratamientos mira que por favor no lo hagan que esa es muchas de las veces llegan yo le digo a mis pacientes yo lo que te quiero decir todas las veces que te vea es que está bien que no te voy a cambiar nada eso solo yo creo que sea mi visita todas las veces que tú me ves al año ese es mi sueño yo decirte mira está todo controlado está todo perfecto no te voy a cambiar nada seguimos lo mismo eso es lo que debemos aspirar y para yo poder decirte eso tenemos que estar viéndonos frecuentemente y hay un aspecto psicológico de todo esto como yo decía un amigo mío primario yo decía a veces pues muchos de los primarios tienen sumamente conocimiento de enfermedades renales pero el consultar a un nefrólogo también tiene un aspecto psicológico en los pacientes porque piensan mi enfermedad renal es un poco más seria porque estoy viendo a un especialista de este órgano nada más y así que en conjunto vamos haciendo un bonding con el paciente de entablarle esa seriedad con su enfermedad y con sus médicos para así tener un mejor resultado pero al final lo que yo quiero es decirte todo el tiempo eso pero como hablamos al principio el riñón puede empeorar y tú no darte cuenta yo solamente lo puedo saber a través de unas pruebas de sangre y de orina así que por lo tanto es sumamente necesario aunque yo te diga cada tres meses o cada tres o cuatro meses o cada dos meses o lo que sea te diga mira está todo bien qué bueno eso es lo que yo quiero pero tenemos que visitarnos para asegurarnos por favor no manden el tratamiento porque esto no es una condición de que la tengo ahora y mañana no la tengo esto es una condición que una vez tú la tengas no se recupera la función renal te quedas con eso y lo que puede hacer es empeorar y va a empeorar porque tú vas a envejecer eso no es nadie que lo vaya a parar pero que ese empeoramiento sea bien lento y sea de alguna forma natural así que no dejes de visitar a tu nefrólogo visítalo confía en ellos y para eso estamos aquí que por eso estudiamos esto para hacer cambios y impactar vida ¿cuáles son los retos más importantes que enfrentan al momento de manejar un paciente con enfermedad crónica renal doctor? ah wow yo creo que la dieta porque los medicamentos la mayoría de los pacientes se toman los medicamentos y son bien a veces tienen muchos y me da una lástima son muchos pero son necesarios pero yo creo que la dieta y más que nuestra dieta pacientes diabéticos aquí todo el mundo quiere comer el pan de la panadería aquí quieren comer este arroz quieren tomar esa es nuestra dieta y la los granos y la dieta yo creo que el alto contenido de sodio nos gustan las cosas saladas y eso yo creo que porque la mayoría de los pacientes van a la visita médica no fallan 100% un 10% falla un 20% puede fallar en la parte de los medicamentos porque podría como un 40% que falla en lo que es la dieta que la hace difícil y no es para menos pero yo creo que es lo que más tenemos que reforzar en nuestras prácticas y ustedes como ustedes la revista médica de la importancia de la nutrición en los pacientes renales ¿hacia dónde se pueden enfocar los esfuerzos? piensen hacia nuevos tratamientos nuevas terapias ¿hacia dónde se podría enfocar o dirigir esos esfuerzos para poder proveer mejores opciones y mejor calidad de vida a los pacientes con enfermedad crónica renada doctor? mira yo creo que nosotros en nuestra práctica vemos la enfermedad como algo holístico vemos todo tratamos de verlo nuestro grupo pues tenemos un nefrólogo de trasplante nosotros somos nefrólogos por certifar y yo soy médico vascular ¿qué sucede? que tratamos de complementar todos nuestros conocimientos a la hora de tratar a nuestros pacientes para darle unos mejores resultados que yo creo que cuando tú lo ves como algo completo no por sección o fraccionado los pacientes renales uno de los mayores problemas que vamos a enfrentar son las enfermedades vasculares pues yo trato de atacarlo desde un principio que lo estoy viendo veo la parte renal la parte vascular para darle mejor calidad de vida y evitar que haya una amputación como haya una úlcera o tenga un derrame porque se le hace una ascarotia y vemos una plaquita y todo esto porque todo esto lo trae la enfermedad renal y tratamos de evitar de verlo en ese holístico y hacer todas estas pruebas en nuestra práctica algo que yo creo que ha marcado significativamente es la creación de las fístulas las fístulas demostraron quirúrgicamente que los pacientes empezaban en diálisis pues el tuyo el tuyo teníamos todas las variables iguales todas y tú empezabas en cátedra y yo empezaba en fístula yo vivía más que tú solamente con esa diferencia así que Estados Unidos se comenzó y a nivel mundial lo que se llama fístula fístula first que es primero la fístula quirúrgica y ahora el FDA aprobó hace tres años el crear la fístula ya no de forma quirúrgica hacer la fístula percutánea yo fui primero en hacerlo en Latinoamérica que es donde creamos pasamos de mínimamente invasivo dos alambritos pequeños pasamos uno conocemos uno chip y hacemos esta conexión de la arteria y la vena dentro de tu brazo y tú te vas con una curita yo creo que esto ha sido algo bien impactante para mí porque uno de los factores limitantes que yo veía en mi práctica y veíamos nuestros compañeros era que los pacientes no querían hacerse una fístula porque le creaba lo que conocemos nosotros aneurisma que ellos lo llaman unos huevuchos en el brazo y son como unas elevaciones en la piel que son aneurisma y ellos le daban vergüenza y no querían ponerse siempre estaba en camisa larga y no querían evitarle eso oye tienes un paciente que tiene muchas condiciones tiene sus factores psicológicos que están bien drenados tú le vas a poner otro peso con esta tecnología se demostró que las pacientes no desarrollaban eso como decían ellos como dicen ellos los huevuchos los aneurismas no lo desarrollaban esto ha sido una bendición porque ahora una de las barreras que tenía para la fístula era eso ahora se las demuestro con fotos de pacientes que yo se las hice hace dos años y pico que hoy en día están que los estudios demostraron que los pacientes requerían menos intervenciones y esto ha sido algo que le va a dejar mejor calidad de vida y la mortalidad le va a bajar a los pacientes que es lo que queremos y así que los pacientes de diálisis traten de o que estén cerca de diálisis vamos a hacerte la fístula y si tenemos la oportunidad de una manera endovascular yo creo que es una bendición y pues si no se hace de la forma quirúrgica pero lo importante es hacerse la recuperación doctor cuando se habla de la recuperación usted indica que en el caso de la fístula colocar una curita y que la persona salga con su curita es wow como usted bien describe es asombroso y es bueno para los pacientes sin embargo ¿cómo es esa recuperación? porque una cosa es cuando pasar por el procedimiento si quizás la recuperación el proceso de esperar a sentirse bien para reincorporarse a sus actividades ¿cómo es el después de? pues mira esto es esto es impresionante esto es impresionante esto tú llegas se hace de forma ambulatoria tú llegas yo te hago el procedimiento que puede durar una hora este y después te vas para tu casa vas a estar un poquito sedado y ese día pues tú no vas a poder guiar no puedes hacer nada al otro día yo siempre le digo no hay que ningún estudio para esto eso es algo mío que esas primeras dos semanas un mes trate de que el brazo no ponerse mucha fuerza en ese brazo para evitar que se lastimen pero tú puedes hacer literal todo todo normal tu vida normal tu brazo es que tú me impresionaste de esta fístula es que tu brazo vas a verlo como está ahora todo es dentro del brazo tú no vas a ver nada tú no hay cicatriz no hay nada los pacientes cuando comienza el diálisis en el centro de diálisis tienen que sentirla y hay que poner la agujita pero no es como las otras que tú la puedes ver y ahí tú puedes pinchar en esta no tú la sientes y el paciente le fascina porque tu brazo no está mutilado tu brazo está como si nada y obviamente no tenga que llegar a ese nivel pero si llegara yo me la voy a hacer porque es que no es mi forma es una cosa que tú la ves yo tengo pacientes que yo se la hice hace dos años dos años dos años y medio el primero que se la hice los dos primeros y lo vi en la clínica hace un mes y yo yo no puedo ni creerlo yo decía dos años y medio yo nunca la he tenido que llevar a la sala hacerle una reintervención la mayoría de las fístulas quirúrgicas o de forma tradicional que es cuando el cirujano te la hace requieren 3.4 intervenciones al año en esta es casi nada yo hasta ahora solamente he llevado un paciente y no le hice nada le tiré porque estaban teniendo problemas y quería ver si había algo que no estaba identificando y se le tiró este en una geografía y no presentó ningún daño así que no hemos tenido que hacer ninguna geoplastía que yo estoy sorprendida y esto ha sido para mí esto es una grande descubrimiento que hemos logrado o desarrollo no es descubrimiento uno es el desarrollo que hemos desarrollado en la ciencia y que viene para impactar de manera impresionante en esta población de pacientes renales doctor para aquellas personas que acaban de recibir o que pudieran estar esperando la respuesta de un posible diagnóstico acerca o que se relacione que sea de enfermedad crónica renal ¿qué le podría decir y en especial normalmente es una pregunta recurrente ¿se puede volver a tener calidad de vida siendo un paciente con enfermedad crónica renal? sí no es que no es que sea fácil nada en tu cuerpo tienes que adaptarte como es decir como yo te digo una persona todo está a nivel psicológico si eres una persona obesa yo le digo mira dieta pero si te di tú tú vas a hacer dieta y vas a durarme semana o un mes pero si yo te digo vamos a tener una nutrición saludable estamos haciendo lo mismo por el nivel psicológico estoy pensando diferente en nutrición saludable pues mi cerebro está procesando otra cosa y empiezas a tener mejor resultado lo mismo pacientes renales pacientes en diálisis esto no es el fin del mundo tenemos una condición la vamos a atacar pero dándole gracias a Dios que nos estamos levantando día a día y que no estamos oye no podemos comer mucho más sal pero estamos comiendo o sea y esto es lo importante buscamos alternativas oye no puedo usar sal no podemos usar otras especies no puedo usar y buscar alternativas no puedo comer esto pero no es el fin del mundo hay gente que está muchos especialistas muchos personas de la salud con alta experiencia que te van a ayudar y van a ir contigo de la mano y te van a hacer que como decimos el sol va a brillar de nuevo no hay no hay que rendirnos no hay que deprimirnos no hay nada es una enfermedad que tenemos que afrontarla de frente con firmeza pero positivo que cosas positivas se pueden hacer para evitar ¿verdad? sabemos que esto puede ocurrir pero para prevenir ser un paciente con enfermedad crónica renal que cosas que hábitos positivos se pueden empezar a practicar adquirir desde ahora lo importante sería una dieta baja en sodio hidratarnos bien y si eres paciente diabético una dieta baja en carbohidratos y mantener regulada la presión y la diabetes y con estas dos cosas a la larga vas a ver los resultados y les daño si llega a ver en el riñón va a ser mínimo y pues mi intervención va a ser mínima que es lo que quisiera Muchísimas gracias doctor por responder a todas nuestras preguntas Gracias a ustedes Gracias a todos los que se conectaron con nosotros en la revista de medicina y salud pública conversamos en esta oportunidad con el doctor Félix Pérez él es nefrólogo intervencional y además médico vascular el tema de esta oportunidad fue manejo del paciente con enfermedad crónica renal yo lo invito a que usted siga conectado con toda la programación de la revista de medicina y salud pública síganos en instagram como arroba revista msp búsquenos en facebook como revista de medicina y salud pública soy Giseta Arellano y será hasta una nueva oportunidad www.medicinaresaludpubblica.com www.medicinaresaludpubblica.com www.medicinaresaludpubblica.com